Si a lo mejor Se rompe el mañana y no vuelves atrás Recuerda que siempre estarán Quienes vencieron Demuestra quien eres Te escapa tu mente al sol Romper mañana Buscar tu buen ser Llamar No dejes que te atrape Si acaso tú Te sientes solo sin nadie Sin nadie a quien recurrir No sientas miedo solo Piensa en huir Huir hasta el fin No sientas miedo Es lo que te hace libre Usa toda tu fe Es lo que te hace libre Usa tu fe Usa tu fe Usa Usa toda tu fe Es lo que te hace libre Usa toda tu fe Es lo que te hace libre Usa tu fe Usa 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 FBI Usa tu fe, es lo que te hace libre Usa toda tu fe, es lo que te hace libre Usa tu fe